¡Yeah! Oh, baby, yo quiero de eso Tienes que verla haciéndome el amor Un ataque de sensualidad Por fin estamos solitos los dos Te deseo dame más Tú tienes el control Y es que me matas bailando así La habitación Te juro que huile a ti Te juro que huile a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Quiero ser sincero contigo Dame de tu seducción No lo pienses, dime que sí No lo pienses, dime que sí She's got me losing control She's got me losing my mind I've lost money, but I haven't lost time And if you've got time to break down love You'll see that love is bland I love the hustle, I love the grand I don't like pain, but I love a plan Yo entrego todo, pa' que el mundo vea los lobos Yo soy dueño de un planeta Ellos ni son dueños de un globo No me voy a casa, viste todo el mundo Lo mío es profundo Millonario no Millonario no Millonario sigo que la hora Pero dame un segundo Dale Tú tienes el control Es que me matas bailando así Bailando así La habitación Uh-oh Te juro que huile a ti Te juro que huile a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí ¿Cómo fue? Dame de tu seducción Uh-oh No lo pienses, dime que sí Pon las manos para arriba Wishi Y yo no sé qué tienes tú Tienes loco a doble Uh-oh Poca luz, buena actitud Ella tiene una virtud Te da hasta abajo Con ella viajo Una caricia y me distrajo Yo me olvido del trabajo Yo me olvido y me relajo Mi placa rápido se destaca Me dime son saca Yo me olvido de la resaca Bailando huella en mi opa Para que me satisface, me complace Me llevo otra base Matando desde la base Y si hay que hacerlo Pero ya lo hace La madre de caballero Chris Brown Living a life in the spotlight It shows they start performing Yeah I see the love in your eyes Now share the world with you If you want it Let's live life on the wild side We can jump by the plane Yeah You're not scared to change it Yeah I love you, girl That's a promise Oh I need you, girl Let's be honest We can do it all night Tú tienes el control Y es que me mandas bailando así Let's go La habitación Uh-oh Te juro que huele a ti 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 Puedo llegar al sol Uh-oh Si estás encima de mí Y no sé si se ha sentido La fe de tu seducción Uh-oh No lo pienses, dime que sí No lo pienses, dime que sí ¡Vamos!